No se ayuda, nadie lo va a ayudar, recuerde mis teléfonos, llame ahora mismo, mañana puede ser tarde, 313-820-3375 y 313-838-5822 para que usted me consulte. Estoy en Yopal, Casanare, en Tunja, Boyacá, en Paipa, Boyacá, en Villavicencio, en Bogotá, Barranca Bermeja, Cúcuta, otras sedes. Yo las atiendo personalmente, por eso atiendo a puerta cerrada y con cita previa. Ahora, lo que usted me consulte a mí es como confesión de cura o como consultoría de psicólogo, hermano, porque es algo privado, algo espiritual, algo sagrado, algo que nadie más puede saberlo. Yo soy su amigo, yo soy su hermano, yo soy Sebastián Santeiros. Estoy para servirle a usted y a la humanidad perdida, cansada de querer buscar la felicidad, cansada de querer encontrar el éxito. No sufra más por esas deudas, por esos dolores de salud, por esos quebrantos de salud, por esas angustias, porque su pareja se fue, yo la regreso. Yo la limpo.